Chavos, ¿qué onda? El día de hoy vamos a terminar la tan esperada parte 3 de la introducción a Power BI. Esta parte 3 va a estar un poquito más técnica y más avanzada porque vamos a estar hablando de medidas, vamos a estar hablando de columnas calculadas y vamos a estar haciendo cosas que ya no son tanto de presentación, sino de cálculo, ¿ok? Ahora, una de las cuestiones que tanto trabajo me cuesta hacer entender a la gente es que Power BI sí es para la presentación y todo, pero la gente se ensaña y se aferra a que quiere aprender a hacer cosas bonitas con Power BI y no es el punto. Lo importante con las cosas, con las herramientas de Power es aprender a hacer cálculos chidos. Esta es la parte que ustedes tienen que enfocarse. Si pueden hacer cálculos bien, ya como los presentes da X, pero si se ensañan a hacer las cosas bonitas y no saben hacer los cálculos, entonces pues no les va a servir nada todo lo maravilloso que es Power BI, ¿ok? Entonces en este tercer video vamos a hablar bien bien de medidas, va a ser una leve introducción a medidas, no crean que van a aprender muchísimo, y van a ver un poquito, vislumbrar un poquito de todo lo que pueden alcanzar a hacer con Power, ¿ok? Entonces chavos, les estoy dejando un archivo aquí abajo en las ligas de los videos, se llama Power BI parte 3, donde yo aquí tengo unos datos de un restaurante, ¿ok? Antes de empezar nada más comentar si llevo dos meses desaparecido, no había podido subir videos a YouTube, el trabajo me tenía totalmente ensanchado, pero es porque le estábamos agregando muchísimo contenido al curso en línea. El próximo viernes, o sea, de hoy en 8, vamos a subir alrededor de 25 horas de material nuevo al curso en línea. Los que ya están inscritos, no se preocupen, ustedes tienen acceso a ese material inmediatamente en cuanto aparezca ahí. Son cosas nuevas de dashboards, de Excel, muchísimo material nuevo para la parte de Visual Basic y programación, y muchísimo material nuevo específicamente para Power, ¿ok? Básicamente si completan ya el curso en línea con todas las obras nuevas que acabamos de subir, ya no hay absolutamente nada más que aprender de Excel, ¿ok? Ya después de ahí ya es puro, ustedes pónganse a la clase de Excel. Pero bueno, volviendo al tema, vamos a empezar ahorita con esta parte de Power BI. Fíjense que traigo mi Excel abierto, fíjense que traigo mi Power BI abierto, y fíjense que lo que no tengo abierto es el Power BI en línea, ¿ok? Cuando nos vamos a meter a Power BI en serio, cuando nos vamos a meter a Power BI en serio, el Power BI en línea es el último paso y lo tocamos muy esporádicamente. El trabajo de verdad, los hombres de verdad trabajan en Power BI de escritorio, ¿ok? Y ya después le dejamos para los niños la parte de el Power BI en línea. Entonces, chavos, vamos a comenzar a trabajar ahorita mismo, vamos con este archivo de Excel que yo les estoy dejando. Fíjense que estamos dejando un archivo que trae un histórico de ventas en un restaurante, y como lo dice su nombre, la primera tabla de restaurante es su dicho histórico de ventas, ¿ok? Cada línea representa un producto vendido, no sabemos cuál es ese producto porque lo único que me trae es la clave del producto, mientras que acá, en esta tabla de productos de aquí, viene por clave de producto los detalles, si fue una bebida, si fue un producto, cuál es su categoría y cuál es su precio y su costo, ¿ok? Entonces, en la de restaurante cada línea representa un producto, y en la de productos, cada línea sí representa un producto pero trae el detalle, ¿ok? Entonces recuerden, esta es la de históricos, tabla histórica, ¿por qué? Porque representa ventas línea por línea, mientras que esta de productos es una tabla de detalles o de dimensión o de referencia, ¿por qué? Porque sólo traigo la lista de productos, son 69 productos en total y ya, es básicamente el menú, lo agarraron y lo transcribieron y lo pusieron en esta tabla, ¿ok? Y por último, yo traigo una tabla de fechas, ¿ok? Siempre es bien importante que cuando ustedes van a estar trabajando con modelos de datos en Power, ya sea en Power BI o en Power Pivot, agreguen su tabla de fechas. Ahora, en Excel, punto número uno que es a favor de Excel, en Excel Power Pivot les arma la tabla de fechas por ustedes, pero en Power BI todavía tenemos la cuestión de que tal vez a veces la tienen que andar pasando la tabla de fechas a su Power BI, ¿ok? Entonces, fíjense también aparte que yo traigo todos mis datos en tabla, esto ya lo habíamos cubierto en la parte uno y parte dos, yo traigo todos mis datos de Excel aquí en tabla y las tablas traen sus respectivos nombres, ¿ok? Tabla y trae su nombre, tabla y trae su nombre, ¿ok? Entonces, yo no puedo agarrar datos de Excel y pasárselos a Power BI si no traen los nombres las tablas, ¿ok? Si no traen los nombres las tablas y si no están convertidos en tabla en primer lugar. Ahora, la parte de traer los nombres eso es moralmente necesario pero no es indispensable, ¿por qué? Porque si ustedes traen cinco tablas y se llaman tabla uno, tabla dos, tabla tres, tabla cuatro y tabla cinco valieron queso, después de un rato no se van a acordar cuál tabla era cuál, pónganles nombres como debe de ser y no sean flojos, ¿ok chavos? Bien, entonces, me voy a pasar para acá a mi Power BI y aquí es donde yo voy a estar trabajando. También he estado grabando muchos videos en inglés últimamente, entonces una disculpa si lo ven en inglés, no lo alcancé a cambiar de idioma, pero bueno, yo sé que ustedes me van a entender aquí porque los dibujitos al final de cuentas son lo mismo de español en inglés. Ok, yo quiero agarrar los datos que traigo aquí, mis tres tablas y pasárselas a Power BI de este lado, muchachos. Voy a picarle aquí en Get Data y voy a decirle que viene de Excel. Entonces, le piqué Get Data de Excel, se va a poner a pensar a lo güey un buen rato. De hecho ya me preocupó, ahí está, ya, ya por fin salió. Ok, chavos, y le pico aquí Power BI parte tres. Le pico Open y me sale el navegador. Recuerden, esto lo vimos en la parte dos, pero vale la pena repetirlo. Yo tengo dos tipos de, o sea, yo tengo fechas y fechas repetidas aquí, yo tengo dos tipos de datos que podría traer. El primero es fechas productos restaurant o fechas productos y restaurant, pero este trae azulito con blanco. Azulito con blanco significa que es tabla. Mientras que blanco con pestañita o dientito aquí abajo significa que es una hoja de trabajo, eso no es lo que nosotros queremos traer. De preferencia, es más, nunca pasen hojas de trabajo a Power BI, así de sencillo. Nada más les va a hacer la vida complicada. Lo que ustedes quieren hacer es ya haberlo dejado en tabla en Excel y ya nada más pasarlo a Power BI como tabla. Le vamos a dar a cargar y ahorita se está cargando. Si se fijan, me trajo todas mis tablas y ya estoy listo para empezar a trabajar. Entonces lo primero que voy a hacer es, bueno, los objetivos del día de hoy. Vamos a analizar esta tabla del restaurante y vamos a armar un reporte donde me muestra las diferencias mes con mes o trimestre con trimestre, cuánto aumentaron o bajaron las ventas. En este caso bajaron, en este caso del restaurante las ventas se van de picada a partir de septiembre. Entonces yo quiero saber cuánto bajaron en dinero, o sea, por ejemplo, de agosto a septiembre en dinero y en porcentaje, cuánto bajaron, bajaron un 30%, bajaron un 40%, no sé, es lo que yo estoy buscando saber en este momento. Y eso no hay otra manera que hacerlo más que con medidas. Ok chavos, entonces vamos comenzando aquí, si se fijan, ya traigo mis tablas y lo primero que yo tengo que hacer es venirme picarle a este botoncito de aquí que dice relaciones. Vamos a empezar a relacionar las tablas. Cosa que ustedes notarán de diferencia si ya son veteranos del PowerPivot es que PowerBI solito ya me trajo una relación entre mis tablas. Productos y restaurante me la relacionó con clave de producto. ¿Por qué? Porque PowerBI solito vio y dijo, esta es la manera en la que se va a relacionar, no le voy a pedir permiso al usuario, no me pidió permiso y la relacionó. Cosa que en PowerPivot, como no es para niños, ese sí es de machos, no hace las relaciones por ti, no te lleva de la manita. Entonces ahí está. Vientos. Ahora, esta de fecha si no supo cómo relacionármela, será listo pero no tanto y sin embargo no está tan difícil. Recuerden que siempre es bueno, bonito dejar la tabla de históricos, la tabla donde vienen todas las ventas en medio y las de referencia las dejamos alrededor. ¿Hay una razón para eso? No, nada más se ve bonito. Bien, entonces la de fechas, vamos a agarrarla y arrastrarla aquí a donde dice fecha en restaurante 1 y si se fijan ya me arma también la relación entre fechas y restaurante. Entonces ahí ya tengo mi modelo de datos armado, ya tengo mis tablas bien hechas y ya puedo empezar a mezclar datos entre las tres tablas sin que Excel se agüite de que no sabe cómo se ligan. Ahora, esto de andar ligando tablas ahorita está bien fácil porque las tablas están bien, en la vida real probablemente sus tablas no están bien y por ende andar ligando tablas se vuelve un suplicio. No es por anunciar el curso en línea pero si lo estoy anunciando ahorita, ahí vamos a ver escenarios especiales de cómo se hacen los ligas de tablas cuando las tablas son menos que perfectas porque van a haber muchísimos problemas con este tipo de cosas. Me vengo aquí a la guaflera, bueno es lo de datos pero yo le digo la guaflera porque esto parece un waffle y me voy a poner a revisar que yo aquí ya tengo mis tres tablas, fechas, productos y restaurante, fechas, productos y restaurante. Si yo me quisiera cambiar a fechas voy a ver que aquí en modelado tengo un botón que dice marcar como tabla de fechas, esto es importantísimo chavos. Ahorita si recuerdan el objetivo va a ser poder sacar las diferencias en porcentaje y en pesos de las ventas mes a mes, entonces reitero, yo quiero saber de agosto a septiembre que las ventas bajaron un 30%, de septiembre a octubre que las ventas bajaron un 20% y así consecutivamente. Como esta es la clase de operación que requiere de fechas, como esta es la clase de operación que tiene que ver con tiempo, yo necesito varias cosas. Primero necesito una tabla de fechas, ya la tengo, ya la agregué aquí. Y dos, necesito decirle a Excel cuál es mi tabla de fechas, o sea que Excel entienda que esta tabla de fechas es la tabla de fechas, es la mera mera que tiene que ver con tiempo y cuál es la columna mera mera que tiene que ver con fechas. Entonces dentro de mi tabla de fechas yo tengo que ubicar cuál de estas columnas trae las fechas en formato de fecha hechas y derechas, es esta que dice fecha. Entonces me voy a venir aquí a donde dice modelado y le voy a decir marcar como tabla de fechas, le voy a decir marcar como tabla de fechas y si se fijan me abre este menú. Me abre este menú. Ahora, antes de, bueno si voy a seguirlo ahorita, me abre este menú, le voy a decir cuál es la tabla de fechas, pues fecha, no me queda de otra, de hecho si se fijan no me deja escoger otra columna. ¿Por qué no me dejó escoger otra? Porque Excel, digo Power BI solito, va y verifica que la fecha, va y verifica que la fecha, o sea que la columna solo traiga fechas. Ahora, si ustedes traen fecha y fecha fiscal y fecha zodiacal y Dios sabe cuantas otras fechas diferentes, ahí si va a ser a criterio de ustedes escoger cuál es la columna, la mera mera de fechas. Entonces, me estaba diciendo que se validó exitosamente, le voy a decir, le doy ok. Ahora, cosas ahí que me gustaría remarcar. Acabo de desmarcar esta como la tabla de fechas, ¿por qué? Una cosa importante, van a tener un error si ustedes van y seleccionan la columna de fechas por accidente o por equivocación y luego vienen y le pican aquí marcas date table. Yo no lo voy a picar para que vean ustedes el error, porque mi mala experiencia es que cada vez que hago eso mi computadora se traba, entonces no lo voy a picar, pero si le seleccionan la fecha y luego le pican marcar como tabla de fechas, les va a marcar un error. Entonces ahí ya está la cuestión. Y segundo, a ver, tengo que salirme de aquí para deseleccionar la columna, ahí está. Es decir, marcar como tabla de fechas y le voy a seleccionar fecha. Ahora, otra cuestión, me está diciendo aquí que cuando marco una tabla de fechas, las tablas de fechas que ya están integradas en Power BI se remueven. Entonces, ¿eso qué significa? Power BI ya trae una tabla de fechas integrada, entonces técnicamente no necesitamos utilizar una tabla de fechas nosotros. ¿Pero por qué agregaríamos una por nuestra cuenta? Bien fácil, si ustedes hacen un año fiscal, como por ejemplo toda la gente de HP, necesita una tabla de fechas donde ustedes le especifiquen cuál es el año fiscal. Si la tabla de fechas de Power BI falla, necesitan su propia tabla de fechas. Sí es común que falla la tabla de fechas de Power BI. Y por último, básicamente son los dos escenarios en los cuales necesitarían su tabla de fechas. Yo en lo personal ya me acostumbré a tener mi propia tabla de fechas porque me da más flexibilidad. Aparte de agregar estos datos, yo puedo agregarle trimestre, puedo agregarle signo zodiacal, puedo agregarle año fiscal, puedo agregarle temporada de cosecha, lo que gusten y manden. Hay muchísimas razones por las cuales ustedes necesitan agregar su propia tabla de fechas. Le voy a decir ok otra vez. Fíjense que ahorita en mi tabla de fechas, traigo aquí fecha, fecha se marcó con este iconito, que es diferente a todos los demás campos. Esto significa que esta es mi tabla de fechas y esta es mi columna principal de fechas y eso nos lo tenemos que aprender. Ok chavos, me voy a volver aquí a mi reporte y voy a empezar con el reporte. Lo primero que voy a hacer es venirme aquí a cuadro de texto y voy a empezar a escribir reporte de ventas 2014-2015. Le voy a decir que vamos a cambiar esto a tamaño 44, audio Power BI, ahí está. Sí, negrito y segoe, uy nada más. Ok, reporte de ventas 2014-2015, se me hace que se ve bonito nuestro título. Ok chavos, ya que tenemos el título ahí seleccionado, lo primero que yo voy a agregar, porque yo quiero, vamos a agregar una tarjetita que me sume todas las ventas en total. Voy a agregar una tarjetita que me sume todas las ventas en total. Ahora, nada más déjenme revisar el tiempo. Ok, esta tarjetita que me sume todas las ventas, la voy a seleccionar de aquí, recuerden que esta es tarjetita y le voy a decir, a ver pícale aquí, vente para acá para productos y para sacar todas las ventas, el dinero que se ingresó de todas las ventas, pues yo necesitaría sumar los precios de todos los productos que vendí. Entonces voy a hacerlo mal, voy a agarrar precio de aquí directamente de productos y lo voy a arrastrar a campus. Y si se fijan, me va a decir que hay 69 count of precio. Ok, yo no quiero la cuenta de precio, yo quiero la suma de precio. Entonces le voy a picar aquí a este, si se fijan en este triangulito que está aquí donde lo estoy moviendo, ahí le voy a picar y me va a dar la opción de todas las posibles operaciones que yo podría poner. Entonces va a decir, no quiero la cuenta, quiero la suma y me da 11k. 11k es básicamente 11,000. Entonces me voy a venir aquí al rodillito y lo voy a cambiar en el data label, le voy a decir que me lo muestre sin ningún tipo de resumen. Esto no está bien. 10,543 pesos de ventas totales. ¿Qué está saliendo ahí mal? Primera, ¿cómo sé yo que está mal? Bueno, si me vengo aquí a la tabla del restaurante, yo puedo ver que hay 30,000 líneas. Eso significa que se vendieron 30,000 productos a lo largo del año. Si se vendieron 30,000 productos, a menos que los estemos vendiendo a 20 centavos cada uno, no puede haber habido 10,000 pesos en ventas. No puede haber habido 10,000 pesos en ventas. Entonces el hecho de que yo haya arrastrado precio aquí a los campos no me está funcionando. Estos 10,000 pesos en realidad, ¿de dónde salen? Salen de que Excel se vino aquí a producto número 3 y sumó todos los precios de aquí, sumó todos los precios de aquí de todos los productos. Entonces básicamente esos 10,000 pesos significa que si yo llegara al restaurante y pidiera todo en el menú, todos los vinos, todas las cervezas, todas las ensaladas, todo, me saldrían 10,000 pesos la cuenta. Que es muy diferente si se fijan, a si yo compro, digo, a cuánto se vendió en el restaurante en total. Entonces Power BI no me entendió que era lo que yo quería en primer lugar. Bueno, no nos vamos a agüitar por eso. En primera, vamos corrigiendo la parte estética. Dice 10,000,543 sin formato alguno. ¿Por qué? Porque precio no tiene formato. Entonces voy a aplicar en la columna de precio, me voy a venir aquí a modelado y le voy a aplicar pesos. Costo también se la voy a aplicar, aunque la verdad costo no me importa. Y si se fijan, ya trae formato, pero no hemos resuelto nuestro problema. Ok, aquí es donde entramos en la parte de las medidas. Medidas lo vimos bien por encima, o sea, me puse a hacer medidas sin explicarles que eran en el video anterior, en la parte 2. Pero en realidad las medidas son el corazón de Power. Ok, ya sea Power BI o Power Pivot, si no sabes hacer medidas, no sabes usar Power. No lo pongas en tu currículum, no tienes derecho a hacerlo. Ok, medidas es básicamente las fórmulas o los cálculos que nosotros hacemos a nivel modelo de datos. Ok, una medida es cualquier fórmula adentro de nuestro modelo de datos que nos puede dar un resultado útil. Ahora, viéndolo un poquito más aplicable, más práctico, una medida es básicamente un campo calculado, igualito a los que nosotros sacaríamos en tablas dinámicas. Ok, fíjense que a la hora de que yo agarro precio y lo paso aquí a campo, o sea, yo agarre precio y lo pase aquí a campo y le dije sum of precio. Es lo que llamamos una medida implícita, porque le estoy diciendo básicamente que me sume todos los precios sin decirle expresamente que me lo sume, o sea, nada más se lo arrastré y le seleccione la operación de suma. Eso significa que está agarrando toda la columna de precio aquí de producto, está sumando todo y está haciendo la operación allá detrás, nosotros no la podemos ver y la única manera de accesar ese resultado es mediante los visuales de aquí de Power. Ok, es una medida básicamente, pero es implícita, no se la exprese de manera correcta, no se la exprese todos los precios, pero de los productos que fueron vendidos, de los que están en tabla de restaurante. Hay varias maneras de hacer esto, conforme se vayan avanzando en términos de medidas van a ver que había como cinco maneras diferentes de hacerlo, pero ahorita yo creo que la manera más sencilla de explicarles a ustedes sería vamos agregando una columna nueva aquí, vamos agregando una columna nueva aquí que me traiga el precio de cada uno de los productos que se vendieron. Entonces, ¿qué le voy a decir a Excel? Le voy a decir agarra este producto, el seco 180, ve y búscatelo en la tabla de productos, seco 180, bueno no me voy a poner a buscarlo a mano, pero este lo va a ir a buscar ahí, va a encontrar el precio y le voy a pedir porfa traiste el precio de regreso, y así lo haces línea por línea, y cuando llegues al final, cuando termines, pues le vamos a decir sumame todos los precios de todo eso. Bien, entonces para crear una nueva columna, primero tenemos que asegurarnos que estamos en la tabla correcta, restaurante 1, luego me vengo aquí columna nueva y si se fijan se abra esto de columna y columna igual. Entonces aquí le voy a cambiar, la columna nueva se va a llamar precio, si se va a llamar precio así nada más y voy a escribir igual y le tengo que decir a ver ve y búscate el precio allá en la otra tabla. Ahora, ustedes me gustaría pensar ya son veteranos del Excel, sabrán que la fórmula con la cual yo voy y busco de una tabla a otra se llama buscar B. Si no saben eso, si no saben que es buscar B, cierran este video inmediatamente y se van a ver videos de buscar B, no pueden entender esto si no van a entender buscar B. Lo que voy a decir ahorita es básicamente un buscar B, pero no se llama buscar B, en DAX se llama Related. Español o inglés es lo mismo, porque no hay traducción, no hay traducción. Entonces si tú traes Power BI en español le vale, tienen que escribirle Related, que en español significa relacionado. Y le vamos a decir Related de, tráeme de la tabla de productos, el precio. De la tabla de productos, el precio. Ahí está. Entonces lo que era un buscar Beto asqueroso en Excel, aquí se reduce a Related, tráeme el precio. Le pico Enter y si se fijan me trajo el precio, lo único que me falta es yo a mano, tengo que ir a ponerle la moneda. Ok, yo a mano tengo que ir a ponerle la moneda. Ok chavos, me voy a regresar aquí a mi reporte de ventas, voy a quitar el precio que ya había traído de productos y si se fijan, aquí yo ya tengo en Restaurante 1 un campo que se llama Precio, que trae este simbolito medio extraño con una sigma de sumatoria. Ok, y esto significa que yo ya puedo, o sea que esto es una columna calculada, que yo puedo arrastrar aquí a Values y me traería su monto total sumado. De nuevo, tengo que quitarle los millones, me vengo al rodillito, etiqueta, ninguno. Ok, y ahí está muchachos, precio. Precio total. Ahí está. Entonces ahora vamos a cambiarle esto para que me diga ventas totales. Entonces a ver, Category Label, vamos a cambiarle aquí el título y que diga ventas totales en el título. Y vamos a ponerle un poquito más fantoche, hacer esto un poquito más grande. Segoe UI Lite, me gusta. Y ya. Ok, vamos a ponerle un bordecito, color negro y vamos a quitarle el Category Label. Ahí está. Ok, chavos. Ahí yo ya tengo mis ventas totales. Ahora, había otra manera de hacerlo. Esto sigue siendo una medida implícita. Lo que yo hice fue armar una columna calculada dentro de la tabla y luego nada más agarré la columna calculada y la arrastré directamente aquí al campo. Entonces es una medida implícita porque yo nada más estoy arrastrando UI precio. Ahora, lo que yo en realidad debería hacer es una medida explícita. Una medida explícita es la que nosotros hacemos viniendo aquí a modelado. Nueva medida. Ok. Medida explícita es aquella en la cual yo le tecleo tal cual, sumame todos los precios. Ok. Entonces le voy a decir nueva medida. Fíjense que yo estaba en la tabla de restaurante 1, entonces la medida se va a armar en restaurante 1. Y como regla general, las medidas siempre, 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 siempre se arman en la tabla de datos. Ok. Entonces le voy a decir, ventas totales va a ser igual a suma de precio. ¿Cuál precio? Pues el que está en restaurante 1. Ok. Ya habíamos visto que con productos 3 no funciona. Y si se fijan, se armó mi medida aquí. No se agrega ninguna columna, pero se agrega esta de ventas totales con esta calculadora aquí de este lado. Entonces yo me puedo venir para acá y decirle, a ver, ¿sabes qué? Me traes ventas totales aquí a precio. Y listo. Ok. Si se fijan, me da el mismo resultado. Nada más que esta medida, ah, sigue sin traer, este, ¿cómo se dice? No trae formato. Me tengo que devolver aquí a la waflera, seleccionar ventas totales. Y si se fijan, se acaba de prender aquí en modelado, esta parte de formatos. Entonces lo voy a decir, dámelo como moneda. Parece que no hizo nada, pero ahorita que me regreso, ya me lo dio como moneda. Ok. Entonces se fijan, ya traigo las ventas totales. Es exactamente lo mismo. Haber arrastrado de aquí para acá que haber hecho la medida. Y me podrás preguntar entonces, ¿y para qué fregados hicimos la medida? Si yo nada más puedo hacer el arrastre. Ah, esa es la parte del millón. Los arrastres solo te permiten hacer sumas, cuentas, promedios, productos, varianzas y desde 100 estándar. Hay cuentas distintas. Pero las medidas te permiten hacer magia, básicamente. Porque las medidas tienes un sinnúmero de operaciones que tú puedes hacer ahí, que son imposibles en Excel, la mayoría de ellas, y son difíciles de hacer a mano. Son muy difíciles de hacer a mano, pero las haces en Power y ya triunfaste en la vida. Ok, las haces en Power y ya triunfaste en la vida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahorita? Vamos a hacer esas diferencias que yo les estaba comentando. Ahorita por lo pronto, lo primero que yo quiero ver son las ventas totales por mes. Entonces voy a agarrar y voy a meter esta gráfica, es la gráfica número 4. Y le voy a decir, vengase para acá. Vamos a ver las ventas totales por mes. Ok. Entonces vamos jalando fecha aquí a eje. Y vamos jalando ventas totales aquí a value. Ok. Si se fijan, ahí me da las ventas totales por fecha. Ahora, la cuestión es que fecha está demasiado general. O sea, sí me está dando las ventas totales, pero vean, me las está dando por día. Yo no necesito ese nivel de detalle. Ok, chavos. Yo no necesito ese nivel de detalle. Entonces voy a quitar fecha. Voy a decirle, a ver, no. Mejor vamos jalando año. Ahí está bonito. Y luego vamos jalando mes. Ok. Y aquí ya empezamos con los primeros problemas de Power BI. Ok. Aquí ya empezamos con los primeros problemas de Power BI. El principal problema aquí es, no me lo está agrupando correctamente. O sea, este tipo de agrupaciones me da las ventas por año. Y si yo quisiera verlas por mes, tendría que picarle a esta flechita de aquí para prender el drill down. Y luego decirle, a ver, vámonos a ver el 2014. Y ahí ya me está dando las ventas por mes del 2014. Ok. Ahí ya me está dando las ventas por mes del 2014. Aunque si hay manera de cambiarlo, esto no es amigable para la gente que trabaja con Power BI. En realidad lo adecuado sería las ventas. O sea, lo mejor sería verlo como se ve en Excel. Que te da los dos años y te da los meses y ya no te andan preguntando tarugadas. Otra cuestión bien importante es que como nosotros estamos usando una tabla de fechas personalizada, Power BI no sabe cómo lidiar con eso. Si yo en vez de traer el mes, trajera el nombre del mes, fíjense el desastre que se va a armar ahorita. También, porque traigo la tabla de fechas personalizada. Pico drill down, le pico aquí. Abril, agosto, diciembre, febrero, julio, junio. Los meses están por ningún lado y no hay manera de organizarlos, no si no usamos la tabla de fechas que Power BI quiere que nosotros utilicemos. Esto en Excel no tienes ese problema. A la hora de estar utilizando Power Pivot no tienes ese problema. Yo traigo doblemente el problema porque si utilizara la tabla de fechas que Power BI quiere que utilicemos, me las daría en inglés porque yo traigo Power BI en inglés. Entonces me saliría April, august, december, febrero y la cuestión ahí es que tal vez ustedes viendo este video si saben inglés pero sus gerentes incompetentes tal vez no y yo si he tenido gerentes que se agüitan porque les doy meses en inglés y no quieren ser recordados de su propia falta de conocimiento entonces te metes en un despapaya asqueroso, te metes en un despapaya asqueroso, pero bueno después de haber estado despodricando en contra de los meses y los gerentes y todo eso vamos a quedarnos con los meses como número con el drill down prendido. Entonces estamos viendo las ventas por mes por 2014 para el 2014. Ok chavos, ahora que es lo que nosotros vamos a ver, que es lo que nosotros vamos a ver ahorita, es vamos a empezar a ver como se verían las diferencias, como se verían las diferencias por mes, en porcentaje si gustan, bueno vamos a llegar a porcentaje pero ahorita nada más es diferencias por mes. Entonces lo que yo voy a estar buscando hacer ahorita, lo que yo voy a estar buscando lograr es empezar a sacar las diferencias por mes y para poder comprobar eso voy a también meter una matriz. Si mal no recuerdan, de hecho ya se lo deberían de saber después de los primeros dos videos, las matrices son lo mismo que las tablas dinámicas en Power BI, en Power BI se llaman matrices y en Excel las conocemos y las queremos como tablas dinámicas. Ok chavos, entonces voy a meter aquí una matriz y le voy a decir a ver igual me lo traes por año, por mes y por ventas totales aquí en valores, le voy a picar aquí dos mil catorce, le decimos drill down y listo, yo ya traigo mi tablita, mi matriz con ventas totales. Entonces esto es lo primero, ahora yo necesito poder sacar la diferencia con respecto al mes pasado. Ok chavos, la diferencia con respecto al mes pasado. Esto no me va a costar trabajo, pero si tengo que inventarme una medida medio mafufa, me voy a venir aquí al restaurante, me voy a venir aquí al restaurante, le voy a decir nueva medida, esta medida se va a llamar ventas del mes pasado, porque yo necesito tener las ventas totales del mes actual, menos las ventas totales del mes pasado y eso me va a dar la diferencia en ventas y con esta diferencia yo ya podría sacar el porcentaje. Entonces ahorita por eso necesito calcular las ventas del mes pasado y eso es lo más difícil. Entonces ventas del mes pasado. Va a ser igual a, fíjense, voy a escribir calculate y calculate es básicamente la fórmula más importante en power, en DAX. Ya sé que están usando Power Pivot o ya sé que están utilizando, como se dice, Power BI, calculate se lo tienen que tener bien tatuado en el corazón. Calculate es la fórmula más importante y van a estar utilizándola en más de la mitad de las fórmulas que utilicen. Calculate ¿qué hace? Calculate hace cualquier expresión que tú le des, una suma, una resta, una división, multiplicación, promedio, lo que guste si mandes y le aplica el filtro que tú quieras. Entonces hace la expresión que tú le des y le aplica el filtro que tú quieras. Para los avanzaditos de Excel, la analogía correcta es un sumif pero turbo cargado, ok? Un sumar sí pero turbo cargado, porque el sumar sí te hace una suma con el filtro que tú le des, pero el calculate no está limitado a suma, te puede hacer suma, promedio, multiplicación, operaciones, todas marihuanas las que gustes con los filtros que tú le des y los filtros también se pueden poner bien fumados, ok? Se pueden poner bien, 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 bien cósmicos los filtros, entonces neta calculate es súper versátil y puedes hacer todo lo que tú quieras. Ya en el curso en línea yo le dedico un capítulo entero a calculate por lo útil y versátil que es, pero aquí lo vamos a ver muy de pasadita, ok? La expresión en este caso yo quiero que me calcule las ventas totales, entonces le voy a decir calculame las ventas totales y cuál es el filtro que le voy a pedir, ok? Las ventas totales, pero del mes pasado, entonces para el filtro necesito decirle, ok, para el mes pasado. Para eso voy a decirle que para irse el mes pasado necesito una fórmula que se llama Date-Ath, ok? Entonces, lo primero que me va a preguntar, si se fijan me pregunta tres cosas, dates, número de intervalos e intervalo, ok? Dates o fechas, en realidad siempre que vean una fórmula de Power, ya sea PowerPivot o PowerBI que les está preguntando dates o que les está preguntando fecha, lo que les está preguntando es, ¿cuál es mi tabla calendario principal? Y dentro de esa tabla calendario, ¿cuál es la columna principal de fechas? PowerBI está padre porque aquí ya puedes ver que es fechas 2 y trae este iconito aquí, este iconito es el que dice, esta es la buena, ok? Es fechas 2, fecha, entonces tengo que empezar a escribirle fechas 2, fecha, ok? Número de intervalos, menos 1, el intervalo va a ser de tipo Month, ok? Y todo esto en inglés, no me importa si lo tienes en español o en inglés, DAX no está traducido, entonces tienes que decirle menos 1, Month, ok? Fíjense, yo acabo de armar el Calculate y me acabo de dar las ventas del mes pasado, me voy a regresar aquí para comprobar que lo que estoy viendo es correcto, entonces voy a buscar ventas del mes pasado, voy a seleccionar mi tablita esta y voy a agarrar ventas del mes pasado y bajarla aquí a valores debajo de ventas totales. Entonces esto me debería de dar que efectivamente me está trayendo las ventas del mes pasado, que se me olvidó ponerle formato, entonces voy a venir para acá y le voy a decir ventas del mes pasado, modelado, pesos, y listo chavos, ya tenemos las ventas del mes pasado, entonces ahora sí, lo que viene está un poquito más sencillo. ¿A qué me refiero con un poquito más sencillo? Pues ahora me falta sacar la diferencia, o sea para sacar cuánto crecimos en ventas de un mes para otro, necesitaría sacar las ventas totales menos las ventas del mes pasado, y para eso como es una bill resta de primaria no necesitamos ninguna fórmula especial, si se los digo así de tajante es porque diario, diario, diario mis alumnos del salón de clases les digo, saquenme la diferencia en ventas totales, es una bill resta de primaria, y ¿qué hacen? van y se ponen a inventarse un Calculate con un date ad, Dios sabe que fregas, es una resta de primaria muchachos, es uno menos el otro. Voy a decirle nueva medida, voy a decir, diferencia mes versus mes y va a ser igual a ventas totales menos ventas del mes pasado, fíjense que ya me está ofreciendo las medidas aquí, entonces yo nada más tengo que darle tabular para terminar de meterlas, y nos vamos a asegurar entonces que selecciono diferencia mes versus mes, le pico aquí pesos, moneda general, vamos a traer las diferencias, igual se las voy a meter aquí a mi tabla matriz, ventas del mes pasado, vamos a extenderla un poquito y si se fijan, aquí ya me está dando, por ejemplo fue creciendo y luego empezó a bajar bien feo, entonces las diferencias empezaron a bajar bien feo y luego como que en el mes 12 medio se recupera pero la neta no tanto, y ahora lo último que me falta es la diferencia en porcentaje, entonces igual nueva medida, se va a llamar diferencia porcentaje mes versus mes, pues para sacar la diferencia en porcentaje, se supone que esto lo vieron en primaria o secundaria, pero me queda claro, después de haber dado esta clase como literal cien veces, nadie se acuerda de cómo sacar este tipo de porcentajes de crecimiento, este se saca dividiendo la diferencia sobre las ventas totales, ok chavos, la diferencia sobre las ventas totales, y yo podría hacer esto, diferencia mes versus mes sobre ventas totales, ok, le voy a dar enter, voy a tener mi medida toda listita, le voy a decir que es formato de porcentaje y me voy a regresar para acá, vamos a arrastrar diferencia porcentual, diferencia mes versus mes para acá, y si se fijan ya me dio los datos correctamente, pero si yo me regreso a mi situación en la que yo agarro el 2015, por ejemplo, fíjense que aquí me está dando infinity, porque no tengo un mes actual, no tengo un mes actual, le está agarrando las ventas del mes pasado, que sería enero del 2015, hasta ahí acaban mis datos, y la está intentando dividir sobre las ventas totales de febrero, que todavía no existen, todavía no tengo ese dato, entonces me va a dar aquí infinity, ¿por qué?, porque yo le di esta división así nada más, y no contemple ningún posible error como ese, entonces en realidad lo que yo tendría que hacer es, las divisiones en Power BI de preferencia las haces con esta fórmula que se llama divide, donde el numerador es la diferencia, y luego escribo coma, el denominador son las ventas totales, y luego escribo coma, y el resultado alternativo es cero, ¿esto qué significa?, en vez de darme infinity me debería dar cero, si te fijas ya me dio cero por ciento de diferencia para evitarnos problemas, pero bueno el 2015 se me hace muy poco interesante porque solo tengo un mes ahí, entonces nos regresamos, nos regresamos, le digo dos mil catorce, dos mil catorce, ahí tengo el drill down, y listo, esto me da las diferencias de mes contra mes, como fuimos bajando a lo largo de todo el año, ok, entonces chavos, por ejemplo, si yo agarro y meto una gráfica de líneas, donde lo que voy a traer es en el eje año y mes, y en el... y meto el porcentaje aquí en valores, tengo que picarle al dos mil catorce, decirle que haga el drill down, los odio con todo mi ser, y ahí ya se va a ver, pueden ver como la tasa de crecimiento se fue yendo para abajo y de hecho se hizo negativa, entonces en todos lados donde esté negativa significa que las ventas cayeron, ok, significa que las ventas cayeron, y ahora sí, la parte importante o la parte interesante que me gustaría preguntarles a ustedes o que me gustaría plantearles a ustedes, es cómo podríamos hacer esto mismo pero a nivel trimestral, ok, cómo podríamos hacer esto mismo pero a nivel trimestral, si se fijan, yo aquí ya tengo mis datos, pero en realidad, lo que yo puedo hacer es nada más agarrar estos datos y, o más bien agarrar estas medidas y armar una batería de medidas nuevas, tres medidas, para nivel trimestral, entonces si están interesados en el aprendizaje, le ponen pausa al video que están viendo ahorita y se pueden hacerlo en su archivo, saquen las medidas trimestrales, si tienen mejores cosas que hacer o simplemente les da flojera, ahorita mismo lo voy a hacer con ustedes, que necesitaría yo, necesitaría sacar las ventas totales por trimestre, eso ya lo tengo, es nada más este de ventas totales, pero también necesitaría sacar las ventas totales del trimestre pasado y las ventas totales y las diferencias, entonces que es lo que yo voy a hacer, voy a decir la nueva medida y le voy a decir ventas trim pasado y van a ser iguales a, otra vez usamos un calculate, donde la expresión son las ventas totales y el filtro va a ser este dateAd, que usamos para movernos a lo largo del tiempo, donde le voy a decir a ver, dateAd, sobre la tabla de fechas, en la columna de fecha, te vas un intervalo para atrás de tipo quarter, ok, y eso me va a dar las ventas del trimestre pasado, como voy a poder yo comprobarlo, bueno voy a quitar esta gráfica toda fea, voy a meter otra matriz aquí, voy a meter otra matriz aquí y le voy a decir a ver, traes las ventas totales, en values, traes el año y el trimestre en rows, hacemos drill down para ver los trimestres y traes las ventas del trimestre pasado, entonces si se fijan ya me está dando eso, se me olvidó como es costumbre ponerle el formato, ok ahí está, ventas de un trimestre, ventas del trimestre pasado, ahora vamos sacando las diferencias, entonces nueva medida, diferencia trim versus trim, va a ser igual a ventas totales menos trim pasado, ventas del trim pasado, ok, y de una vez, yo sé que ustedes me van a entender, voy a sacar la diferencia en porcentaje del trim pasado, trim versus trim, igual, divide, recuerden, la diferencia del trimestre sobre las ventas totales, coma cero, ok chavos, entonces vamos viendo qué sucede aquí, la diferencia del trimestre, la puedo bajar aquí, ahí me la está dando y la diferencia en porcentaje del trimestre, como siempre no le puse formatos, siempre se me olvida porque esto no es excel, diferencia porcentual trim versus trim y diferencia trim versus trim estos pesos, ok ahí está, ya me está saliendo con porcentaje, podemos ver aquí más claramente que entonces los primeros trimestres si nos estuvo yendo bien, pero luego el tercer trimestre bajó cuarenta y un mil pesos las ventas y el segundo trimestre bajó por treinta y cinco mil pesos las ventas, o sea empezaron a caer feamente las diferencias en trimestre, ok, de un trimestre para otro, ocho por ciento, siete por ciento y así consecutivamente, ok chavos, entonces básicamente aquí nosotros ya terminamos con nuestro archivito, ya tenemos todas las medidas hechas, ya es hora de pasárselo a alguien más para que haga la parte bonita del reporte, ok, la parte bonita del reporte que sería aprovechar estas medidas para armar un reporte bien, pero en realidad eso cualquiera lo puede hacer, no lo voy a hacer en este video por aras de respetar su tiempo, pero lo que me interesa que vean es la parte de las medidas, cómo funcionaba, cómo se hacían, qué es calculate, qué es data, y cómo agregar una columna calculada, ok, ahora vamos suponiendo que este reporte así, yo ya lo quiero pasar para publicación, ok, yo lo quisiera pasar para publicación en mis campos de trabajo de Power BI online, ok, entonces supongamos que, y este ya es tema poquito aparte, yo ya hice mis cálculos, porque por ejemplo en las empresas que tienes una sola persona que sabe utilizar DAX, que sabe hacer cálculos, y todos los demás dicen, ay yo sé usar Power BI, no, tú solo sabes hacer grafiquitas con colorcitos, ok, eso es lo que saben hacer, la gente que sabe usar Power es la que sabe hacer cálculos, este, ok, entonces tú ya hiciste los cálculos porque eres el chido de tu empresa, se la vas a pasar a los niños de Kinder para que le apliquen sus colorcitos y brillantina y todo eso, ok, entonces qué vamos a hacer, nos vamos a ir aquí, le vamos a picar en este botón que dice publish, y lo primero que nos quiere preguntar es si queremos guardar nuestros datos, obviamente sí, ok, entonces le voy a decir que se guarde como restaurante, ok, entonces se está guardando nuestro, este, cómo se dice, se está guardando nuestro dato, ok, si esto no les queda claro les recomendaría que se vayan de regreso a la parte 1 para ver cómo funciona Power BI online. Power BI de escritorio, yo estoy registrado con la misma cuenta que yo tengo en Power BI online, entonces como podrán ver, yo aquí tengo un espacio de trabajo que ya se llama restaurante, yo lo había creado anteriormente, supongamos que ahí es donde estoy compartiendo todos mis datos con mis compañeros de trabajo, le voy a decir publica lo restaurante, lo selecciono y va a empezar con su afán de publicar, ok, va a empezar con su publicadera, entonces se va a tardar un rato aquí y me dice, éxito, ok, ya lo publico, le voy a decir abrir restaurant PBIX en Power BI, me va a preguntar cuál es mi cuenta, es esta, y tengo que hacer sign in. Y si se fijan, yo ya puedo ver mi reporte directamente aquí en esta parte, ok, yo ya puedo ver mi reporte aquí directamente en esta parte, ok. ¿Qué más tengo disponible ahí? Si se fijan aquí en Datasets, o sea me vengo aquí a restaurante y yo tengo aquí, el reporte pues es básicamente lo que yo acabo de armar, este reporte todo feo y cucho, pero lo que en realidad nos interesa es el hecho de que yo ya le acabo de armar medidas y le acabo de armar columnas calculadas, que si la gente de API se viene aquí a Datasets y le pica restaurante, va a tener acceso a todas las medidas que nosotros habíamos armado. En Power BI Online tú no puedes armar medidas, tú no puedes armar relaciones entre tablas, tú no puedes hacer casi nada de modelado de datos, literalmente solo puedes hacer la parte de kinder, de brillitos, colorcitos y recortitos. La parte de verdad, la parte que hacen los hombres de verdad está aquí, ok, está en Power BI Desktop. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es, ya hicimos el modelado de datos, ya hicimos todas las conexiones y todo eso, la subimos aquí al Power BI Online y aquí ya cualquier persona con la que nosotros habíamos decidido compartir esto, ya tiene acceso a nuestras medidas. No las pueden modificar como tal, no las pueden, si se fijan, no las pueden, ¿cómo se dice? editar, no las pueden editar y no pueden agregar o quitar medidas. Entonces, ellos se joden, tienen que trabajar con este Dataset, ok. Si fueran a llegar datos nuevos, ¿qué creen que es lo que se tendría que modificar? Es una pregunta muy interesante. Si fueran a llegar datos nuevos, se tendría que modificar este archivo Excel, porque aquí es de donde sale todo. Este archivo Excel modificaría mi reporte y este reporte a su vez modificaría la parte online, ok. El reporte a la vez modificaría la parte online. Entonces, la manera en la que se trabaja por lo general es, tienes una sola persona que está haciendo los reportes de datos, él sabrá o ella sabrá como trabajar, si ya sea online o en escritorio, dependiendo de la complejidad del modelo, y luego ya sabrá a quién se lo pasa. Ahora sí, en serio, con eso terminamos el día de hoy y con esto ya acabamos de ver básicamente todo lo que teníamos que ver de Power BI. Con eso terminamos el día de hoy y con eso acabamos de ver básicamente ya todo lo que teníamos que ver de Power BI. Esta serie de introducción de tres elementos es básicamente para que ustedes digan soy básico, soy principiante en Power BI. Ya saben hacer medidas, eso los coloca por encima de 99 de cada 100 personas que dicen saber usar Power BI. Les recuerdo que todos estos datos, todo lo que les acabo de contar viene de a gratis en el libro que Microsoft les regala de introducción a Power BI. Ese libro es básicamente el manual. Entonces, estos tres videos ya se chutaron todo el manual de Power BI de la parte introductoria. Ahora, ¿cuál es la parte intermedia y avanzada? O la parte importante es la parte de las medidas, ok. Estar agregando grafiquitas y todo eso nos tiene sin cuidado, no nos importa, no es, no es este, ¿cómo se dice? No es la razón por la cual les van a pagar mucho dinero o por la cual van a conseguir una promoción. Saber armar medidas, por otro lado, valga medio. Pueden hacer análisis de presupuestos, de inventarios, de todo, andar automatizando más de la mitad de los reportes que existen en su empresa utilizando las medidas, cosa que las grafiquitas no les van a permitir automatizar nada. Entonces, les reitero muchachos, aprendan bien bien la parte de medidas, aquí es donde desvergonzadamente les vendo el curso en línea, ahí viene absolutamente todo para que ya queden en nivel máximo de Power BI y si están interesados la liga está en el fondo. Si no, mínimo les pido suscríbanse, denle like y dejen su comentario, ok chavos. Gracias. 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 Gracias.